Me inicié como maestra a los 18 años en la zona montañosa. Había que viajar en camioneta con todo tipo de víveres que transportaban los campesinos. Era la orientadora, era la maestra, era la enfermera. Y me ha tocado trabajar con la asociación de diferentes ángulos, especialmente para mujeres, para zonas vulnerables y para personas con discapacidad. Ser una de las reconocidas del año 2022 para mí es sumamente gratificante, al igual que lo es para mi familia. Es un orgullo, como me dicen mis hijos. Tú eres nuestra inspiración de hacer las cosas y hacerlas bien. Si volvieras a nacer, volvería a ser maestra.